En nuestra organización hemos llevado a cabo en el último año una reflexión para confeccionar el plan estratégico. Una de las líneas estratégicas, añadir valor al paciente, se concreta en la mejora del confort, de la seguridad y de la satisfacción de éste. Los técnicos del hospital, técnicos ingenieros, técnicos de mantenimiento, en contacto con los profesionales sanitarios, nos permite de esta manera poner nuestro conocimiento técnico más avanzado al servicio de los pacientes. Toda esta reflexión se concreta en proyectos reales como los que os presentamos a continuación. El proyecto de domotización de las habitaciones para lesionados medulares nace como una solicitud en el plan de mejora de la unidad que puede llevarse a cabo gracias a la línea estratégica de humanizar el hospital. Son habitaciones universales que lo que intentan es ofrecer las mejores instalaciones dentro de un servicio público. Nuestra unidad cuenta con un equipo humano de alta calidad al que ahora se va a poder unir la innovación y excelencia tecnológica. Para que este sueño se haya podido hacer realidad ha sido necesario un trabajo transversal con el apoyo de todo el equipo técnico y sanitario. Hasta este momento lo que se hacía era explicar al paciente, como mucho enseñarle un vídeo, de que existía esta innovación tecnológica. Con esta mejora lo que vamos a conseguir es que el paciente desde las primeras fases de tratamiento vaya utilizándolo y que cuando sea dado de alta pueda usarlo en su domicilio. Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos del tratamiento en estos pacientes tiene que ser que sean capaces de afrontar su entorno con la mejor calidad de vida. Este sistema nos va a permitir que el paciente inicie antes algunas fases del tratamiento a la vez que va a suponer una menor carga de trabajo para el personal sanitario. El sistema que ha montado aquí domótico del hospital de Cruces es muy bueno porque evita tanto a los celadores el esfuerzo de ir al baño, a la ducha y a la cama. Y luego la autonomía que le hace también para el paciente. Conocerlo aquí en el hospital cómo va el sistema de la grúa vale mucho para luego en casa valerte tú mismo y manejarlo solo. Este sistema me parece muy bien, da mucha autonomía para un paciente con deshabilidades. Llevar este sistema en casa mejoraría muchísimo la vida del paciente. Y para mi mujer, que es la única cuidadora mía en casa, sería una maravilla. Gracias. 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 Gracias.